...de empregar, que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido y que a pesar de los problemas, familia es familia, cariño es cariño los vi marcharse con su gato, su laberinto enfrentando en la buena y en la mala juntos caminando pensé mucho en mi familia, los que sentan con el momento que sentí, que me ahogaba el sentimiento aquel muchacho y mi pobre madre dos personas distintas